Nos encontramos inmersos en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial en la que las tecnologías digitales han adquirido un gran protagonismo. ¿Te interesa conocer cómo estas tecnologías pueden ayudarte a definir estrategias de marketing eficientes? Con el máster en marketing digital de la Universidad Isabel I podrás adquirir las habilidades necesarias para liderar una campaña de publicidad online, manejar las principales herramientas del entorno virtual o elaborar un plan de marketing integral para cualquier compañía. En definitiva podrás convertirte en un profesional en marketing y comunicación digital. La Universidad Isabel I ha desarrollado una metodología propia que permite conciliar la vida profesional y personal con una formación de calidad. Contamos con docentes con amplia experiencia en el ámbito profesional del marketing digital que te ayudarán en todo el proceso de formación. Este máster está dirigido a titulados universitarios en áreas de conocimiento afines a la empresa. En caso contrario podrás acceder a él a través de un complemento formativo. El máster de marketing digital de la Universidad Isabel I proporciona una titulación oficial y por tanto con el reconocimiento y la acreditación del Ministerio de Educación y siguiendo los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior. Además cuenta con contenidos prácticos impartidos por expertos en el sector y dirigidos al mundo profesional y a la realidad laboral demandada en la actualidad. Si deseas especializarte en las últimas tendencias de la transformación digital te esperamos en el aula virtual del máster en marketing digital de la Universidad Isabel I. Universidad Isabel I. Universidad Isabel I. Universidad Isabel I.